Hola amigos, bienvenidos a Audioteca LJ Saré, un mundo literario a tu alcance, suscríbete. Hola, excelente día, bienvenido a Audioteca LJ Saré. Continuamos con el libro de Marcus Gabriel titulado, ¿Por qué no existe el mundo? El nuevo realismo. Para entender hasta qué punto el nuevo realismo trae consigo una nueva perspectiva sobre el mundo, tomemos un ejemplo sencillo, supongamos que Astrid se encuentra en este momento en Sorrento y que está viendo el Vesubio, mientras nosotros, es decir, usted, querido lector, y yo, nos encontramos en Nápoles y contemplamos, de igual manera, el Vesubio. En este escenario se encuentran el Vesubio visto por Astrid, es decir, desde Sorrento, y el Vesubio visto por nosotros, es decir, desde Nápoles. La metafísica afirma que en este escenario existe un único objeto verdadero, a saber, el Vesubio. Por azar se le contempla, por un lado, desde Sorrento y, por otro lado, desde Nápoles, lo cual a él le da, esperemos, absolutamente igual. Al Vesubio no le importa quién se interese por él. Esto es metafísica. El constructivismo asume que en este escenario hay tres objetos, el Vesubio de Astrid, el Vesubio de usted y mi Vesubio. Definitivamente, detrás no hay ningún objeto, o ningún objeto al que jamás podamos aspirar a conocer. Por el contrario, el nuevo realismo supone que en este escenario hay por lo menos cuatro objetos. 1. El Vesubio. 2. El Vesubio visto desde Sorrento, perspectiva de Astrid. 3. El Vesubio visto desde Nápoles, la perspectiva de usted. 4. El Vesubio visto desde Nápoles, mi perspectiva. Resulta fácil entender por qué esta opción es la mejor. No es simplemente un hecho que el Vesubio sea un volcán localizado en un punto particular de la superficie terrestre, que en la actualidad pertenece a Italia, sino que, exactamente con el mismo derecho, es también un hecho que se le ve así y así desde Sorrento y de una manera diferente desde Nápoles. 5. Incluso mis consideraciones más íntimas durante la contemplación del volcán son un hecho, aun cuando permanezcan ocultas, hasta que una complicada app para el iPhone 1000 Plus sea capaz de escanear mis pensamientos y de publicarlos en línea. Por lo tanto, el nuevo realismo asume que los pensamientos sobre realidades existen con el mismo derecho que los hechos sobre los que reflexionamos. Por el contrario, tanto la metafísica como el constructivismo fracasan en una simplificación infundada de la realidad, en tanto que la entienden, unilateralmente, como el mundo sin espectadores o, también unilateralmente, como el mundo de los espectadores. Sin embargo, el mundo que yo conozco siempre es un mundo con espectadores, en el que concurren hechos, que no se interesan por mí, junto con mis intereses, percepciones, consideraciones, etc. El mundo no es ni exclusivamente el mundo sin espectadores, ni exclusivamente el mundo de los espectadores. Esto es el nuevo realismo. El realismo antiguo, es decir, la metafísica, se interesaban tan solo por el mundo sin espectadores, mientras que el constructivismo, profundamente narcisista, basaba el mundo y todo lo que es el caso en nuestras presunciones. Ninguna de estas dos teorías conduce a ningún lado. Debe también explicarse cómo puede haber espectadores en un mundo en el que no siempre y en todos lados ha habido espectadores, una tarea que en este libro se resolverá mediante la introducción de una nueva ontología. Por el término ontología se entiende tradicionalmente la doctrina del ente. El participio del griego clásico tuon significa, en español, el ente, y en este contexto logo significa simplemente, doctrina. La ontología trata, en última instancia, acerca del significado de la existencia. ¿A qué nos referimos en realidad cuando decimos, por ejemplo, que hay terrícolas? Muchas personas creen que esta pregunta se dirige a la física o, más en general, a las ciencias naturales. Pues, al final, todo lo que existe es evidentemente material, pues no creemos, con seriedad, en fantasmas que a capricho puedan violar las leyes de la naturaleza y que revolotean a nuestro alrededor sin que los advirtamos. Bueno, la mayoría de nosotros no lo cree. Pero cuando, justo por eso, aseguramos que tan solo existe lo que es sujeto de estudio de la ciencia natural y que puede diseccionarse, o conformarse una imagen, mediante un escalpelo, un microscopio o un escaneo cerebral, en ese caso habríamos cerrado. Ya que en ese caso no existiría Alemania ni el futuro, ni los números, ni mis sueños. Pero ya que todo esto existe, con todo derecho vacilamos para confiarles a los físicos la pregunta por el ser. Como se mostrará más adelante, la física tiene sus bemoles. La multiplicidad de los mundos. Sospecho que, desde el comienzo de su lectura, usted quiere saber a qué se refiere exactamente la afirmación de que el mundo no existe. No quiero seguir torturándolo y, por lo tanto, anticipo lo que más adelante quedará demostrado con ayuda de experimentos mentales, ejemplos y paradojas más comprensibles. Se puede asegurar que el mundo es el ámbito de todo lo que simplemente existe sin nuestra intervención y que nos incluye. Hoy en día hablamos en términos trascendentales sobre, el universo, y con ello nos referimos a vastedades sin fin en las que se trasladan innumerables soles y planetas, y en donde el hombre ha construido su modesta civilización en un tranquilo extremo de la vía láctea. El universo existe fácticamente. No voy a afirmar que no existan galaxias u hoyos negros. Pero sí afirmo que el universo no lo es todo. Para ser exactos, el universo es bastante provinciano. Por universo hay que entender el ámbito de objetos deducibles por vía experimental, propio de las ciencias naturales. Pero el mundo es considerablemente más grande que el universo. Al mundo también pertenecen los estados, los sueños, las posibilidades no realizadas, las obras de arte y, señaladamente, nuestros pensamientos sobre el mundo. Por lo tanto, existen bastantes objetos que no pueden percibirse. En tanto que usted está entendiendo las ideas sobre el mundo que le presento, usted no desaparece, sino que, por así decirlo, observa desde fuera el mundo en su totalidad. Nuestros pensamientos sobre el mundo permanecen en el mundo, de manera que, así de fácil, mediante el simple pensar, desgraciadamente no podemos escapar de este lío. Pero si también los estados, los sueños, las posibilidades no realizadas, las obras de arte y, señaladamente, también nuestros pensamientos sobre el mundo pertenecen al mundo, éste no puede identificarse con el ámbito de los objetos de las ciencias naturales. No estoy enterado de que la física o la biología hayan integrado aún a la sociología, al derecho o a la germanística. Tampoco he escuchado jamás que la Mona Lisa haya sido diseccionada en un laboratorio de química. De cualquier manera, esto sería bastante caro y también muy absurdo. Por lo tanto, el mundo sólo puede definirse razonablemente como lo omniabarcante, el ámbito de todos los ámbitos. De esta manera, el mundo sería el ámbito en el que no sólo están todas las cosas y hechos que existen sin nuestra intervención, sino también todas las cosas y hechos que sólo existen por nosotros, pues, en última instancia, debe ser el ámbito que lo abarque todo, la vida, el universo y, evidentemente, todo lo demás. Pero precisamente esto unabarcante, el mundo, no existe ni tampoco puede existir. Con esta tesis principal no sólo debe desbaratarse la ilusión de que existe el mundo, ilusión a la que la humanidad se apega de manera obstinada. Sino que, al mismo tiempo, quiero aprovecharla para extraer de ahí ideas positivas, pues no sólo afirmo que no existe el mundo, sino que, también, fuera del mundo existe todo. Quizás esto suene raro, pero es sorprendentemente fácil ilustrarlo con ayuda de nuestras experiencias cotidianas. Imaginemos que nos reunimos con amigos para cenar en un restaurante. ¿Aquí hay un único ámbito que comprenda todos los demás ámbitos? ¿Podemos, por así decirlo, trazar un círculo alrededor de todo lo que está incluido en nuestra cena? Bueno, veamos, tal vez no seamos los únicos en el restaurante, que hay otros comensales sentados a las mesas con distintas dinámicas de grupo, preferencias, etc. Además, existe el mundo del personal de servicio, el de la dueña del restaurante, que el de los chefs, y también el de los insectos, arañas y bacterias que, invisibles para nosotros, pueblan el restaurante. Algunos de estos acontecimientos y objetos están relacionados, mientras que otros, definitivamente, no lo están. ¿Qué sabe la araña en las vigas del techo, ignorada por todos, acerca de mi buen humor, o de mis preferencias gastronómicas? Y, sin embargo, la araña pertenece a la cena, incluso aunque no se la considere. Lo mismo rige para el malestar estomacal que no se coloca en el centro de atención. Por lo tanto, en la cena del restaurante hay muchos ámbitos de objetos y, de la misma manera, pequeños mundos aislados que existen unos junto a otros sin que verdaderamente converjan. También hay muchos mundos pequeños, pero no el mundo al que pertenecen todos los demás. Esto no significa que los muchos pequeños mundos sean perspectivas de un único mundo, sino que tan solo existen los muchos mundos pequeños y no solo en mi imaginación. Justo en este sentido puede entenderse mi afirmación de que no existe el mundo. Sencillamente es falso asegurar que todo tiene que ver con todo. La afirmación popular de que el aleteo de una mariposa en Brasil quizá desate un tornado en Texas es, simplemente, falsa. Muchas cosas están relacionadas con muchas otras, pero es falso, para ser estrictos, es imposible, que todo esté relacionado con todo. Por supuesto que constantemente cada uno de nosotros crea relaciones. Creamos imágenes propias y de nuestro alrededor, citamos nuestros intereses en nuestro entorno. Cuando tenemos un poco de hambre desplegamos un mapa alimenticio de nuestro entorno, con lo que el mundo se convierte en un comedero. En otros momentos observamos con atención una secuencia de ideas, espero que este instante sea uno de ellos. En otros momentos diferentes tenemos objetivos completamente distintos. Entonces imaginamos que siempre nos movemos en el mismo mundo, lo cual es una condición de que nos consideramos bastante importantes. Como al niño pequeño, nuestros asuntos cotidianos nos parecen infinitamente significativos y, en cierto sentido, si lo son, pues tenemos una única vida que se despliega una sola vez en un horizonte de experiencias temporales bastante limitado. Pero recordemos, en la niñez había cosas que nos parecían muy importantes y que hoy tenemos por vagatelas. Por ejemplo, los dientes de león. También en nuestra propia vida se aplazan las relaciones de manera constante. Modificamos la imagen propia y de nuestro entorno, y a cada instante nos adaptamos a una situación en la que nunca antes nos habíamos encontrado. De manera análoga esto sucede con el mundo en su totalidad. Este no existe sino como un contexto que comprende todos los demás contextos. Simplemente no hay reglas o fórmulas del mundo que lo describan todo. Esto no depende de que no las hayamos encontrado aún, sino de que definitivamente no pueden existir. Menos que nada. Volvamos a la diferenciación entre metafísica, constructivismo y nuevo realismo. Los metafísicos aseguran que existe una regla omniabarcante, y los más valientes también aseguran haberla encontrado por fin. Por lo tanto, en Occidente desde hace casi 3.000 años se sucede un descubridor tras otro de la fórmula del mundo, de detalles de Mileto hasta Karl Marx o Stephen Hawking. El constructivismo afirma que no podemos conocer esa regla. Nos encontraríamos inmersos en luchas de poder, o en tramas comunicativas, y frente a sus ojos intentaríamos ponernos de acuerdo para decidir qué ilusiones deseamos que nos rijan. El nuevo realismo, en primer lugar, intenta responder consecuente y seriamente la pregunta acerca de si puede existir dicha regla. La respuesta a esta pregunta no es una nueva construcción. En lugar de ello pretende determinar, como toda respuesta que se ofrece a toda pregunta que se plantea en serio, en la vida cotidiana, que es el caso. Sería extraño que usted respondiera a la pregunta acerca de si todavía hay mantequilla en el refrigerador. Sí, aunque la mantequilla y el refrigerador en realidad son una ilusión, una construcción humana. En realidad, no existen la mantequilla ni el refrigerador. O por lo menos no sabemos si existen. Sin embargo, provecho. Para comprender por qué no existe el mundo debe entenderse primero qué significa que exista algo. Sólo existe algo cuando acontece en el mundo. ¿Cómo podría haber algo si no es en el mundo, si por ello entendemos precisamente la totalidad, el ámbito en el que ocurre todo lo que ocurre? En este caso, el mismo mundo no figura en el mundo. Yo por lo menos jamás lo he visto, ni sentido o probado, e incluso cuando reflexionamos sobre el mundo, por supuesto que el mundo sobre el que reflexionamos no es idéntico al mundo en el que reflexionamos, pues mientras yo reflexiono sobre el mundo, esto no es sino un acontecimiento pequeñísimo en el mundo. Mi mundito mental. Junto a él existen innumerables objetos y acontecimientos, chubascos, dolores de muelas y la presidencia de la república. Por lo tanto, si reflexionamos sobre el mundo comprendemos algo diferente a lo que deseábamos comprender. Jamás podremos comprender el todo. En principio es demasiado grande para cualquier pensamiento. Esto no es un estigma de nuestra capacidad racional y tampoco tiene que ver, en primera instancia, con que el mundo sea infinito, por lo menos podemos abarcar parcialmente el infinito, por ejemplo, con el cálculo infinitesimal o con la teoría de conjuntos. Sobre todo, en principio no puede existir el mundo, pues no acontece en el mundo. Por esto afirmo, por un lado, que existe menos que lo que se habría esperado, pues el mundo no existe. No existe y no puede existir. De aquí extraeré importantes consecuencias que, entre otras cosas, contradicen la imagen científica del mundo en la difundida versión mediática y sociopolítica de hoy. Para ser exactos argumentaré contra toda imagen del mundo, pues nadie puede hacerse una imagen del mundo, ya que no existe. Por otro lado, afirmo también que existen muchas más cosas que lo que se habría esperado, a saber, todo lo que no es el mundo. Afirmo que existen unicornios vestidos con uniformes de policía en la faz trasera de la luna. Pues este pensamiento existe en el mundo y, con él, los unicornios vestidos de policía. Por el contrario, hasta donde se no existen en el universo. No por comprar un vuelo a la luna con la NASA, para fotografiarlos, se encuentran estos unicornios. Y, ¿qué pasa con todas las demás cosas que aparentemente no existen, duendes, brujas, armas de destrucción masiva en Luxemburgo, etcétera? Esto acontece en el mundo, por ejemplo, en traducciones equivocadas, en cuentos, o en la psicosis. Mi respuesta es, existe todo lo que no existe, excepto que todo esto no existe en el mismo ámbito. Hay duendes en cuentos pero no en Hamburgo, hay armas de destrucción masiva en Estados Unidos, pero, hasta donde se, no en Luxemburgo. Sencillamente la pregunta nunca es si existe algo, sino siempre donde existe algo, pues todo lo que existe, existe en algún lugar, aunque sea solo en nuestra imaginación. La única excepción es, de nuevo, el mundo. Ni siquiera lo podemos imaginar. Lo que imaginamos cuando creemos en el mundo es, por así decirlo, menos que nada, como reza el título de un libro del rebelde filósofo estrella Slavojiek, 4. En este libro deseo presentarle a usted los principios de una nueva ontología realista. Por lo tanto, no se tratará primariamente de referir otras teorías, que eso solo lo haré en los pasajes en donde un poco de antecedentes puede ayudar a una mejor comprensión. Por lo tanto, aquí no se trata de una introducción general a la filosofía, o de una historia de la teoría del conocimiento, sino del intento, tan general como sea posible, por desarrollar una nueva filosofía. No es necesario quebrarse la cabeza con los incomprensibles clásicos de la filosofía para entender lo que aquí se expone. En lugar de eso quise escribir este libro de tal manera que sea legible sin prerequisitos. Como toda filosofía, comienza por el principio, por eso se van a definir de la manera más clara posible los conceptos que utilizo. Dichos conceptos aparecen en versalitas y en cualquier momento puede revisarse su significado en el glosario. Por lo tanto, sinceramente le aseguro que en este libro tan solo aparecen monstruos verbales filosóficos desorbitados como, la síntesis trascendental de la percepción, en frases en las que le prometo que no aparecen en este libro. Ludwig Wittgenstein dijo en una ocasión, Lo que puede expresarse puede expresarse con claridad, 5. Me identifico con este ideal, pues la filosofía no debería constituir una elitista ciencia secreta, sino un asunto abiertamente público, a pesar de que en ocasiones sea bastante complicada. Por lo tanto, me limito a mostrarle a usted un camino bastante original, según me parece, a través del laberinto de, tal vez, las grandes preguntas filosóficas, ¿de dónde venimos? ¿En dónde nos encontramos? ¿Cuál es el verdadero sentido de todo? Quizá parezca ingenua la esperanza de poder decir algo nuevo en torno a estas preguntas de la humanidad, pero, por otro lado, las preguntas mismas son ingenuas. No es infrecuente que las planteen los niños, y ojalá jamás dejen de hacerlo. Las primeras dos preguntas filosóficas que me planté se me ocurrieron de camino a casa, al volver del colegio, y ya nunca me abandonaron. Una vez me cayó una gota de lluvia en el ojo y gracias a ella vi un farol duplicado. Entonces me planté la pregunta de si en realidad era sólo uno o eran dos, y si, y hasta dónde, podía confiar en mis sentidos. La otra pregunta me asaltó cuando, de pronto, me pareció evidente que el tiempo se escapa y que con la palabra, ahora, puedo referirme a situaciones completamente diferentes. En ese momento se me ocurrió que no existe el mundo, aunque necesité unos 20 años para penetrar en esta idea filosófica y para distinguir que todo es solamente una ilusión. Mientras tanto, desde hace algunos años enseño filosofía en distintas universidades y en innumerables oportunidades he tratado con investigadores de todo el mundo los problemas de la teoría del conocimiento y del escepticismo filosófico, mis campos de especialización. Por lo tanto, a usted no debe sorprenderle que haya puesto en duda todo lo que se me ha presentado, con mayor frecuencia tal vez mis propias convicciones. Pero hay algo que siempre se me ha hecho más claro, que el deber de la filosofía es recomenzar desde cero constantemente y en cada ocasión. ¡Suscríbete al canal!